Hoy preparamos la receta tradicional de torrijas de pan de leche. Lo primero, poner la leche en un cazo. Incorporar la piel de naranja, de limón y un trozo de canela en rama, que caliente y cuando empiece a hervir, apagamos y dejamos reposar unos 10 minutos. En una bandeja ponemos el pan de leche, cubrimos con la leche infusionada colándolo. Dejamos reposar unos 10 minutos por cada lado. Vamos ahora a pasar las torrijas por el huevo batido, que se impregne bien y freímos en aceite no muy caliente para que se cocinen bien. Damos la vuelta y mirad qué color tienen. Vamos a retirarlas del fuego y al siguiente paso ponemos azúcar, canela, lo mezclamos, pasamos las torrijas por el azúcar y ya están listas para servir. Mirad qué buenas y lo mejor están en el interior, mirad qué jugosas. No olvides seguirme para más recetas. Gracias. 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 Gracias.